Atención, todo problema tiene solución, en la casa milagrosa del amor, regresamos al ser amado, ligado, dominado, sometido y comiendo en sus manos en 66 minutos, tiempo récord, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, todo problema tiene solución por difícil que sea, hay esperanza para ti, consúltanos hoy mismo. El inteligente y el vivo me escuchan y el bobo lleva el cuento a la casa, que ve a un espiritista en la internet, curando y sanando a las personas y que no se acercó, dice el que no tiene mentalidad, que fueron a otros sitios y fueron engañados, que fueron usurpados y burlados en su necesidad, yo no juego con su fe, yo le doy solución inmediata, yo le doy la liga espiritual para que usted triunfe y domine el amor de su vida, de mente, cuerpo, alma, espíritu y voluntad, yo ligo al varón mujeriego, al varón que es perro, que es envergüenza, lo ligo, del ombligo hacia abajo, lo ligo, para que única y exclusivamente tenga relaciones íntimas y sexuales con usted, para que la piense, para que se desespere, para que se angustie por usted, para que cada vez que llega un hombre parecido al suyo, o se acuerde y usted directamente empiece a sentir deseos de llamarla, de buscarla, y viceversa, hago que la mujer que es infiel, sea dominada, yo domino amores infieles, soy experto en casos imposibles, soy rey de los corazones solitarios, yo domino el amor de su vida, de su vida, hago que se conste junto a usted, y a usted, y a usted, la persona que usted ama, destruyo a las personas que se están metiendo en su relación, destruyo a estas personas que están haciéndolo sufrir, que lo tienen a usted al borde de la separación, que en un tiempo usted era feliz con esta persona y ella conoció a otro hombre, a otra mujer, la conoció en el gimnasio, en la oficina, en el colegio, en la universidad, y que lo está haciendo su vida, a usted que le está destruyendo su felicidad, yo se lo extermino inmediatamente, las personas que me llaman para hacer consulta, o que me visitan por primera vez, ya son mis amigos, ya son parte de mi familia, y si usted...